A una hora y media de aquí, Inírida, la capital del Guainía, se encuentra el río Atabapo y la comunidad de Playa Blanca. Allí se están dando cita líderes indígenas para llevar a cabo una tarea única en la historia de la ornitología en Colombia. Miembros de varias comunidades indígenas del pueblo curripaco en el Guainía se dieron cita con investigadores del Instituto Sinchi para recordar y en varios casos nombrar desde cero especies de aves de la región en su idioma tradicional. Es escribir, digamos, los nombres en lengua. Para mí es muy maravilloso tener una cartilla en lengua de las aves. Las comunidades de la estrella fluvial inírida tienen interés en que se haga una guía de aves para potenciar el aviturismo con una opción real económica para la región. ¿Cuáles de estos nombres o cuáles de estas aves, por ejemplo, están mencionadas en canciones? ¿Cuáles son consumidas? ¿Cuáles tienen uso medicinal? En el contexto de la estrella fluvial inírida, toda la parte cultural es algo difícil de encontrar debido a la influencia tan grande que tuvo la evangelización aquí. Se perdieron todas esas expresiones culturales. Las futuras generaciones ya no tendrán que recurrir a la oralidad para llevar un registro con información científica de las aves de su propio territorio. Para nosotros es importante saber los nombres porque nosotros tenemos abuelos, ya fallecieron y nosotros no nos preguntamos cuáles son nombres de los pájaros que existen en esta tierra. Nosotros no sabemos. Estamos en un momento muy crítico de la historia de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana donde viene probablemente una extinción masiva de lenguas, extinción masiva de culturas y debemos actuar rápidamente, con mucha precisión y con mucho ánimo para ojalá intentar que esto no suceda. Colombia tiene la fortuna de poseer aún más de 65 lenguas tradicionales y estos proyectos ayudan a la recuperación de los conocimientos y la memoria de los pueblos ancestrales del territorio. El pueblo curripaco hace un llamado para que cada vez sean más personas las que se unan a este tipo de iniciativas que como primera tarea tiene que cuidar nuestras lenguas tradicionales. Desde el departamento del Guainía, informó Santiago Manso para Enlace 13.